Hace 40.000 años, los Neandertales compartieron la Tierra con nosotros durante un periodo significativo. Eran seres adaptados que vivían en condiciones desafiantes. Mientras eran robustos y estaban adaptados a climas fríos, nosotros, Homo sapiens, éramos más ágiles y capaces de lidiar con una variedad de entornos, lo que hizo que la interacción entre estas especies fuera bastante compleja. Existen varias teorías sobre lo que llevó a la desaparición de los Neandertales. Una de ellas sugiere que hubo competencia por recursos escasos, como consecuencia de los cambios climáticos que afectaron sus hábitats. Hay evidencia de que durante el Pleistoceno, el clima de la Tierra experimentó fluctuaciones intensas, incluyendo periodos glaciares e interglaciares. Los Neandertales, adaptados a condiciones climáticas específicas de la última era del hielo, podrían haber enfrentado dificultades para ajustarse a las abruptas transformaciones ambientales. Las variaciones climáticas impactaron la disponibilidad de recursos alimenticios y el paisaje, afectando a las presas y plantas que conformaban la dieta de los Neandertales. Las adaptaciones culturales y tecnológicas pueden no haber sido suficientes para hacer frente a cambios rápidos y extremos. Esto, combinado con la competencia con Homo sapiens por recursos escasos, podría haber desempeñado un papel crucial en su extinción. La teoría del cambio climático como catalizador de la desaparición de los Neandertales destaca la compleja interacción entre factores ambientales y evolutivos que moldearon el destino de esta especie. Otra hipótesis es la intrigante idea de que la clave para la desaparición de los Neandertales podría estar en nosotros mismos, Homo sapiens. ¿Y si nuestra interacción con ellos desempeñó un papel crucial en este proceso? Algunos estudios genéticos sugieren una mezcla de genes entre Homo sapiens y Neandertales. La teoría de la extinción de los Neandertales mediante la interacción genética con Homo sapiens destaca como una narrativa interesante sobre el destino de esta especie. A medida que los Homo sapiens se dispersaron por Eurasia, el contacto con los Neandertales se volvió inevitable. La interacción entre las dos líneas humanas, incluyendo la posibilidad de cruces, se considera uno de los factores que contribuyeron al declive de los Neandertales. Los estudios genéticos han revelado rastros de herencia Neandertal en el genoma de poblaciones no africanas modernas, indicando encuentros exitosos e hibridación entre ambos grupos. Sin embargo, la competencia por recursos y la presión demográfica podrían haber llevado a conflictos y desplazamientos, exacerbando las tensiones entre las especies. La dilución gradual de la identidad genética Neandertal, combinada con otros factores, podría haber contribuido a su extinción, a medida que los Homo sapiens se establecieron y prosperaron. Esta teoría destaca la complejidad de las interacciones humanas prehistóricas y enfatiza cómo la mezcla de genes pudo haber sido un elemento clave en la desaparición de los Neandertales, dando forma a la narrativa evolutiva que culminó en la predominancia de la línea Homo sapiens. Para concluir, existen otros estudios sobre el tema que comentaré después de que hagas el favor de darle like. Este es un canal muy nuevo y casi no tiene suscriptores, tu like hará mucha diferencia y tu suscripción aún más. Solo así podré mejorar la calidad de los videos invirtiendo más tiempo y dinero en este proyecto. Pero volviendo al tema, además de las hipótesis relacionadas con los cambios climáticos y la interacción con los Homo sapiens, existen otras teorías que intentan explicar la desaparición de los Neandertales. Algunas incluyen factores culturales y tecnológicos, argumentando que quizás los Neandertales no pudieron innovar o adaptar sus herramientas y estrategias de supervivencia tan rápidamente como los Homo sapiens, contribuyendo a su extinción. Otra hipótesis implica enfermedades y epidemias, sugiriendo que la exposición a nuevas enfermedades introducidas por Homo sapiens pudo haber sido perjudicial para los Neandertales, que podrían no haber tenido inmunidad contra patógenos traídos por los humanos modernos. Nuestra interacción con ellos, específicamente en términos de competencia por recursos, es la sugerencia de algunos investigadores, donde recursos como territorios, presas y refugios pueden haber llevado a la extinción de los Neandertales, siendo los Homo sapiens más eficientes en la competencia. Y, por último, eventos naturales catastróficos como erupciones volcánicas o impactos de asteroides podrían haber desempeñado un papel en el declive de los Neandertales, afectando su entorno de manera drástica. En resumen, es importante destacar que la extinción de los Neandertales probablemente resultó de una combinación de varios factores, y las teorías pueden superponerse o interactuar de manera compleja. La comprensión exacta de este proceso sigue siendo un desafío para los investigadores, y nuevos descubrimientos continúan moldeando nuestra visión sobre el destino de los Neandertales. Y si llegaste hasta aquí, creo que te has divertido con las imágenes de cómo podrían haber sido los Neandertales participando en la historia de la evolución del Homo sapiens. Así que no olvides darle like y suscribirte para ver los nuevos videos que están por salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!